Bolivia Joven Producciones presenta Con el auspicio de Droguería Inti Y sus productos Mentisan y Mentisan Plus Porque con salud Todo es posible Tigo Está en más lugares construyendo autopistas digitales Tigo Cegip Protegiendo tu salud y la de tu familia Amplía la vigencia de cédulas de identidad El Cegip Con su pueblo Junto a 8 refrescantes sabores La Cascada Orgullosamente Boliviana Sean bienvenidos al QD Show Para esta noche Un gran invitado Gerente General de F10 John Arandia Alan logró superar el desafío de Silvia Veámoslo en el desafío a tu conductor Quédate con nosotros Abrígate bien Que aquí comienza el QD Show Con sus anfitriones Fabio Buenas vibras Bienvenidos al QD Show Alan ¡Woo! Señores Buenas noches Bienvenidos Esta es la quinta temporada del QD Show Silvia ¿Cómo están? Bienvenidos a la quinta temporada del QD Show ¡Y Freddy! ¡Eso! ¡Soy buenas! Ahí está ¿Cómo están? Buenas noches Bienvenidos Un abrazo gigante a toda la gente que está en sintonía Comienza el QD Show para todos ustedes Salasito, buenas noches ¿Cómo es? ¿Cómo están? ¿Todo muy bien? A la Silvia, a la Silvia, ¿cómo están? ¡Eso! Con rabia ya Me dolió Sí, sí, matanita Para descalear Bienvenidos Un abrazo a toda la gente por estar en sintonía Estamos felices De que estamos a nadita De llegar al medio millón Que para nosotros es algo que la verdad no lo habían ni pensado Jamás No Todavía me acuerdo de aquellas épocas en las que festejábamos cada 10, 10, 10 que subíamos Sí, menos ¿No? Pero no te pierdas, Salas Los últimos videos de Vanessa y de Luciel Las rompieron Exactamente Tal cual Tal cual Poder femenino Poder femenino Pero tengo que decirles Buenas noches de La Paz Buenas noches Bolivia Y buenas noches a todo el mundo Que ya está viendo la transmisión del Facebook y del QD Show Cerquita, cerquita, cerquita Ya saben A ese número mágico Y también A través del canal de Bolivia Joven En el YouTube Señores, no se olviden Estamos completamente en vivos Eso, ¿no? Hoy, señores, con un entrevistado especial Que hizo historia en el QD Show ¿Por qué? Porque el comentario más reiterativo en la publicación fue ¿Será que John Arandia le hace bullying a Freddy otra vez? Parte 2 Y lo veremos esta noche en la versión corta Hoy tendremos que esperar hasta la versión extendida Que por cierto, gracias a toda la gente Por la calidez que le dan a la versión extendida La verdad Gracias Este, la continuidad de gente en vivo Que lo ve, en serio Es tan gratificante Y con tanto cariño Que en serio, en serio Es, no sé Me hizo cositas aquí Mariposas en el estómago Cuando veía y decía Gracias por ese cariño ¿Vos fue, hermano? A ver, cuéntame Yo estoy muy emocionado Tengo un lazo muy especial por el invitado de hoy Él es antoniano de corazón Venimos de un colegio muy especial Silvita también es del Colegio San Antonio de Padua Y tenemos nuestro himno Quería cantar un pedacito Levanta tú, mira No, no, no Van a cantar Fabio, ¿hace cuánto tiempo sales del colegio y te sigues corchando con los directores? No pues Hace tres años Alguien que se tiene que corchar y tengo que saber si lo hizo bien Fue el reto del outfit que lo tuvo que hacer en un fin de semana Exactamente, señores Sería en el desafío Yo pensé que tú ibas a venir con ese outfit No, hay el outfit Pero lo van a tener que esperar hasta el final del programa Señores Logramos conseguir el outfit por 50 pesitos en la feria 16 de julio Así que comenzamos el desafío a tu conductor aquí en el Cule Show ¡Vamos! Todos los cuerpos son diferentes y cada uno de nosotros tenemos metas propias Por ejemplo, si tú quieres reducir el porcentaje de grasa corporal Si quieres aumentar masa muscular Si quieres bajar de peso sin dañar tu organismo y sin efecto rebote Puedes hacerlo junto a la gente de Sin Culpa Un servicio de catering que te ofrece 5 comidas diarias de lunes a viernes Bajo la supervisión de la grandiosa Neyfit Acá en pie de pantalla están todos los datos para que tú puedas consultar sin compromiso Ya sea tanto a su cuenta de Facebook como a su Instagram Porque recuerda que comer sano, estar cada vez más saludable, sentirte pleno Es posible y sin culpa Bienvenidos, esto es el desafío a tu conductor Soy tu amigo Alan García Y estamos en la iglesia San Francisco, punto de inicio Esta semana Silvia me desafió a que por 50 bolivianos consiga un outfit completo en la feria 16 de julio ¿Lo conseguiré? A ver, ¿qué va a tener este outfit? ¿Pantalón o jean? ¿Camisa? ¿Chompa o chaqueta? Así que veremos si por 50 bolivianos conseguimos todos estos productos ¡Vamos! Nos encontramos ya en la feria 16 de julio Vamos a ver si encontramos por 50 bolivianos el outfit perfecto ¡Vamos! 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 Música 16 y medio, 80 En mi espalda tendría que ver Sí, es mi espalda Casera, ¿cuánto está? 5 Dame esta camisita, Casera Me la voy a llevar ¿Dónde estás? Aquí está Casera, 5 pesitos Gracias A 5 pesos Me queda como presupuesto 45 para gastar Llegó el momento más esperado de la noche Porque este instante tienes que aprovecharlo para ir a refrescarte con uno de los 8 sabores de Cascada Sabores Porque el sabor que a ti te gusta, la cascada lo tiene Piña, pomeloneos, papayaneos, fresoda, guarana, durazno, mandarina y lima limón Lo puedes encontrar en todas las tiendas de barrio y los supermercados del país Son 8 sabores en 4 diferentes presentaciones Cascada Sabores Porque primero está lo nuestro Es de la cascada orgullosamente boliviana Es una experiencia beneficiosa Prepa o en vivo así que es otra cosa Tu chip bien recargado De megas te llenamos Navega con bolsas ilimitadas Disfruta doble carga que te encanta Ven a viva y recibe 3500 megas más 10 bolivianos de crédito Y si tu primera recarga es superior a 10 bolivianos Te damos 1500 megas extra y whatsapp ilimitado Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Con resfrío Mentisam Plus Día Te reanima al instante y evita los malestares durante todo el día Mentisam Plus es un producto de droguería Inti Con salud todo es posible La vida no consiste simplemente en vivir sino en estar bien Si los síntomas persisten consulta a su médico Es un mensaje del Ministerio de Salud El sabor que más te gusta La cascada lo tiene 8 refrescantes sabores 4 diferentes presentaciones Cascada sabores Porque primero está lo nuestro La cascada orgullosamente boliviana Dentro de las medidas que lleva adelante el Estado boliviano Para la reducción de contagios por COVID-19 Se amplía la vigencia de las cédulas de identidad Y licencias para conducir vencidas hasta el 30 de junio De acuerdo con el Decreto Supremo 4497 Cumplimos estrictamente con todas las medidas de bioseguridad Los esperamos de lunes a viernes De 7 de la mañana a 4 de la tarde en todo el país El CEGIP con su pueblo Ven a Viva y recibe 3.500 megas más 10 bolivianos de crédito Y si tu primera recarga es superior a 10 bolivianos Te damos 1500 megas extra y Whatsapp ilimitado Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Estás a punto de resfriarte o sientes algún síntoma de la gripe o el resfrío Yo te recomiendo que vayas inmediatamente a una farmacia Y te compres Mentisan Plus Día y noche Porque tiene vitamina C Sabor a frutas y no tiene azúcar Y aparte es fácil de llevar a todo lado El sobrecito genera 30% menos de desechos No te olvides Mentisan Plus Día y noche Es un producto de Drogería Inti Porque con salud todo es posible Siempre me preguntan La gente hermosa que se anima a hablarme Y que me da un saludo Y me preguntan ¿Quiénes son mis referentes? La verdad es que Se me vienen muchos nombres a mi cabeza Pero estoy seguro que Nuestro invitado Está encabezando la lista Por el gran trabajo que hizo Pero ¿saben qué? Más que el trabajo que hizo Es lo gran ser humano que es Yo creo que El reconocimiento que yo le puedo dar A nuestro entrevistado Es La vibra Esa energía extraordinaria que expide Con la presencia Y sobre todo La humildad El cariño Y el humor con el que Te recibe Ya seas a alguien que Conozca recién O alguien Que le lleva muchos años siguiendo O es un gran amigo Soy orgulloso de decir Y considerarme un amigo de él Y me volví fan Porque Es uno de los seres humanos No solamente Admirables Sino Ejemplares Que he conocido En este medio Es la mejor forma Que lo puedo Presentar Hoy En el QD Show Con nosotros John Arandia Ven Esta noche John Arandia Periodista Y director De F10 Nació en la ciudad del Alto De madre paseña Y padre potosino Empezó a los 14 años En una FM paseña Pasó por Láser 98 De Fides Donde trabajó Junto al padre Eduardo Pérez Iribarne Estuvo al lado Del compadre Palenque En RTP Pero el éxito masivo Lo sorprendió En la red 1 Con que no me pierda Permaneció 13 años En ese canal Y saltó posteriormente A cadena Estuvo más de 30 años Sin parar En los medios De comunicación Y actualmente Conduce Antes del mediodía De Radio Fides Y es gerente general Del canal de televisión F10 John Arandia Es nuestro invitado Esta noche En el QD Show John Arandia Con nosotros Señores Besos John Estoy buscando A ese hombre Que has descrito ¿Dónde está? Hermano Lo digo de corazón En serio Por favor Espera, para un ratito Para Gracias Te quiero mucho Hermano Gracias No, gracias Te quiero Hoy es un habitamento Que nos ha dejado Toda esta pandemia Pero sabes Eres un ser Muy especial Me siento Alagadísimo Por tus palabras Gracias Mi hermano No, mi hermano Gracias Muchas gracias Muchas gracias a ti No, mentira Vas a venir otra vez Sí, sí, sí No, no, gracias No, no, porque Como la primera vez No, ya no Hablaremos un poquito Ya que estamos en eso Viví la entrevista Como diez veces En las redes sociales Siempre me encanta verla Pero, pero ¿Te diste cuenta Lo Lo que despierta No, o sea Cuando tú haces Mucha gente pensó De que realmente O sea Tú estabas haciendo Una entrevista Real No, de que Esa es la forma De entrevistar Cuando tú estabas haciendo Una sátira No De una entrevista De un De un periodista Ponzoñoso O sea Un desgraciado de esos Exacto Tú estabas haciendo eso Pero Y veías Las Los comentarios Son extraordinarios Eso es entrevistar Así se tiene Que Eso es lo que se tiene que hacer Freddy Aprender O sea Tú dices Si supieran Si supieran Que la idea de eso Era mostrar algo Distinto ¿Cómo tú Sientes eso? O sea La gente quiere ver sangre En una entrevista ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes qué? La gente Está disfrutando A través de las redes sociales Del ejercicio De una libertad De expresión Plena Cuando el concepto De esa libertad De expresión Es Puedes decir Lo que quieras Donde quieras Por el medio Que quieras Pero se extralimita Y empieza A entrar A las libertades De los otros Y empieza a ser A veces Hasta irresponsable En lo que dice Porque todo lo que tú digas Trae pues una consecuencia Debes por lo menos Meditarlo Antes de De decirlo O dice cualquier cosa También en ese contexto Pero Me imagino Que es porque No tienen la experiencia De que están En una serie de televisión O haciendo una entrevista Pero si que hay algo Tienes razón Es que A la gente Le encanta Que sus mordos Despierten No Es Es como que Está esperando Esa pregunta Incómoda Le voy a decir Que es un hijo De su madre No le va a poder Hacer nada ¿No? Sí ¿Por qué? Porque quiero Jorbarlo un poquito Y lo ha hecho Y te vuelves ídolo Y tenemos una palabra Muy querida Para los bolivianos ¿No? O sea Yo siempre Siempre hacía alusión A esto ¿No? Nosotros tenemos problemas Hasta con nuestros héroes ¿No? Porque nuestro gran héroe En vez de que tenga Una frase cérebre ¿No? ¿No? Termina mandando al carajo Con quienes están peleando ¿No? Ese es nuestro gran héroe Y tú dices O sea ¿Cuál es tu héroe? ¿No? Y no sé Hablas de Jefferson Washington Y demás Y te dicen una frase ¿No? Pero hablas de nosotros ¿No? Que termina su abuela Carajo O sea Somos Tenemos algo así Y Sé lo que siente Eduardo Herói Con el carajo A eso voy ¿De verdad? ¿De verdad se siente? Es así Porque también En un En un momento dado Te sale esa frase Obviamente Eran distintas situaciones Mira No concibo yo Alguien que sea Malcriado En un medio Pero la gente Debe entender Que los periodistas No somos Superhombres Ni supermujeres Ni nada parecido Somos tan igual En carne y hueso Que cualquiera Y tenemos sentimientos También Pero cuando En tu afán Entre el cruce De lo que sientes Y tú no puedas Gritarlo Y de paso Que alguien En el set O te halles En el set Con personas Que te quieran Tomar el pelo En algún momento La rabia Evidentemente Te nace Y llega un momento En que ya no puedes Morderte la lengua Pero además No es que insultes A alguien Sino es que lanzas Un clamor De desesperación En un momento Tan delicado De la vida Como Que hay gente Muriendo fuera Y quienes tienen Que ordenarse No se ordenen Para cumplir Su sacra misión De darle seguridad A la gente De cuidarle la vida Entonces ya ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué haces? Dices Disculpen Sí Voy a pedirles Sinceramente Con mucha educación Y respeto A las autoridades ¿Podrían por favor Ponerse de acuerdo En sus planes Para Contra el COVID Para que no muera Más personas? Gracias Claro La impotencia O que te nazca Un carajo ¡Ordénense! Claro Que termina siendo En esa coyuntura Que termina siendo En esa coyuntura Pero además Además Esa frase No fue Para esa persona Que yo entrevistaba No Y era claro Porque eso Se notaba En todo Era para toditos Como era Alcaldes Alcaldes Gobernadores Ministros Todos En ese momento Porque no se ponían De acuerdo Porque entrevistaba A uno Y decía que había Que hacer una cosa Diferente Entrevistaba al otro Y el otro andaba Con la otra idea De que mejor Vamos a hacer esto De que mejor Vamos a hacerlo No, no, no No pueden reunirse No pueden olvidar Sus diferencias políticas Sus angurrias De poder Por un momento Donde lo más preciado La vida Se nos está yendo No pueden hacerlo ¿Cómo pueden ser Tan incapaces De poderlo lograr? Cuando son los que tienen Todo y manejan Todo lo que deberían Lo que me alegró Es que horas después Se reunieron Para ponerse De acuerdo Y entonces ahí Volví a decir Carajo Qué bueno que estuvo Eso Me encantó Sí, claro Y qué lindo Que hablemos de esto La anterior vez Que viniste Al Cude Show Yo te agradezco mucho Porque fue Tu vuelta a la televisión Después de Muchísimos años No de ese tiempo Fue una linda vuelta La verdad es que Fue creo La sorpresa linda ¿No? De que tanto Nosotros nos sorprendimos Con la llegada Extraordinaria que tuviste Y creo que tú también Te sorprendiste De que ¡Ah, la pinta! Lo habían sabido Ver este programa ¿No? Sí Sí, sí Varios nos los dicen Entonces Fue muy lindo Y la verdad Es de que A partir de ahí Ya tú con la docencia Muy fuerte Dijiste una frase ¿No? No sé si volvería A la televisión O sea Estabas En eso O sea Estabas en otro plan ¿Cómo te convence El padre Eduardo Pérez A volver a Fides Bueno Con el padre Charlamos una temporada De volver a Fides Y el padre me madrugó Porque me dijo Sí Ok Acepto que vuelvas a Fides Bienvenido a Fides Otra vez a tu casa O sea ¿Querías volver a la radio? Yo quería volver a la radio Pero me dice Pero vas a estar En Fides Televisión No padre No Televisión No quiero No ¿Por qué? Porque es Mucho trabajo Podría ser un programa De televisión No, no quiero No, es que ¿Sabes qué? Te necesito En Fides Televisión Pero el programa Se va a transmitir Además por la radio Pucha Yo quería estar Frente al micrófono De la Fides ¿Entiendes? Y estaba en un set de televisión Ok, acepté el reto Ocurrieron cosas al final Que bueno Hicieron que termine En la radio Fides en general Ha sido una muy bonita época Pero La verdad es que Creo que me cansé De ser una especie De Presentador De programas De conductor De programas Pienso que Puedo en este momento Dar un poquito Un poquito más Un poquito más Y entonces Cuando Bolivisión Me invitó A esta etapa De elecciones A quienes Les estoy muy agradecido Por ese momento Viví una muy linda Experiencia En esa temporada Nunca olvidaré Ese momento Donde fuimos El único canal De televisión Te hablo de Bolivisión Digo fuimos ¿Cómo lo sentimos? Sí, claro Que tuvo que cantar El resultado De las elecciones A nivel nacional ¿Cómo fue ese momento? ¿Ustedes lo sabían antes? ¿Ya? No, nadie lo sabía Salíamos del set En la pausa Con Miriam Claros Y de repente ¿Y cómo están las cosas? Al centro de cómputo ¿Cómo están las cosas? Y me dice Ahorita te decimos Ahorita te decimos Ahorita te decimos ¿Y qué hacemos? Decía Este canal ya cerró emisión Este ya cerró su programa ¿Y nosotros qué? ¿Qué hacemos? ¿Hasta qué hora Nos vamos a quedar? Los analistas Ya están con un ojo aquí ¿Qué vamos a hacer? Sigan, sigan Sigan Hasta que al final Entra alguien y dice ¿Sabes qué? A las doce de la noche Tenemos los resultados ¿En serio? Ir a las once y media Aguantar Aguantar ¿Se la sentía? Porque tú tenías Personas de varios Que tenía De acuerdo Estaba la Miriam Claros Estaban dos analistas A los cuales Bueno Nunca faltan las preguntas Del análisis ¿Me entiendes? Pero en medio de la tensión Es donde no puedes Concentrarte bien Ni siquiera en la pregunta Que en ese momento Es válida para hacerla O sea Sigues analizando Y la gente afuera Sigue esperando Y sabes que Sobre tus hombros Cuando todos los canales Han colgado los cachos Te está viendo El país Claro Totalmente Y dices No puedo fallar Y a las doce de la noche Entramos Y nos dicen Ok Ganó el más Con tanto Ok John Adentro A anunciar El resultado Y ya ¿Qué sintieron Los que estaban ahí? Porque fue un resultado Bastante Avasallador Si todos Claro La sorpresa No fue como que Ganó el más No Fue Sacamos fotitos Con los invitados Con todos los que Trabajamos esa temporada Ahí de las elecciones Y ahí quedó Ahí quedó el trabajo ¿Cómo te sentiste Volviendo ya A la televisión así? Seguro Seguro porque Estaba dando Ese algo más Que yo quería dar O sea No era la persona Que se sentaba Que le hablaba a la gente Que de repente Entrevistaba a uno Y otro Eran los candidatos Claro Pero antes de esto Ha habido un giro En tu carrera John Tú dejaste El que no me pierda Dejaste cadena Dejas en sí Los medios La gente Te seguía teniendo Muy Muy en la En la retina O sea Siempre estabas presente Pero comenzaste A crecer En las redes sociales ¿No? Pero con una identidad Muy propia O sea Eras tú ¿No? Lo que los otros Programas No llegaron a tener O pueden tener Y demás Tú lo tuviste O sea Tú Eras tú Esa presencia Y esa presencia La comenzaste a sentir Entrando a radio La Y Y Y Y Y Y Te termina Generando Todo 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 Ese Ese conjunto De elementos Valga La Para Parafraseo De De algún Parafraseo Parafraseo De alguien Este ¿Y qué dijiste tú? Para Parafraseo Parafraseo ¿Y cómo es? Parafraseo ¿Cómo ¿Cómo logras ¿Cómo logras Generar eso? Y controlarlo Porque creciste mucho ¿Sabes? A ver Resolviste Casos Sí A través de las redes Con redes sociales Bueno a ver La verdad es que no No fue tan planificado Como se creía Pero algo que no me dieron Cuando me sacaron Es que una persona Hoy Que ha estado En medios No necesita Siempre Tener un medio De comunicación Como se piensa Una tele O una radio Para Para seguir Haciendo comunicación Se abrió la ventaja De tener tu propio Medio Con muy baja inversión Que eso se llama Redes sociales La idea Es que en redes sociales Hay una responsabilidad Tienes que saber Manejar el tema Del contenido No es así Nomás Escribir Por escribir O Poder una foto Por poner una foto Y yo sentía Ahí el cariño De la gente Porque De repente Veía cuánta gente Se adjuntaba A mi red social Que eran 500 Mil Mil Quinientos Dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil Seis mil Siete mil Ocho mil Nueve mil Diez mil Veinte mil Treinta mil Cuarenta mil Cincuenta mil Cien mil Doscientos mil Trescientos mil Cuatrocientos mil Decía ¡Wow! Mira la responsabilidad Que estoy asumiendo El contenido Se fue haciendo Todavía más fuerte Algo que colocamos Se volvía Sumamente viral Entonces era un compromiso Más de responsabilidad Y empezar a interiorizarme Al mismo tiempo Que la docencia En el manejo De esas plataformas Digitales Para ver las cualidades De estas redes No es el mismo John Que van a encontrar En el Facebook En el Twitter Y en el Instagram ¿Ok? Entonces Esta fue mi manera De estar en contacto Con la gente Mientras me cerraron Las puertas Mientras Se encargaron De que no tuviera acceso A los medios de comunicación Este cantó Y no contaban Con mi astucia Y Y estuvimos en redes Al decirte Cerraron puertas Tú En algún punto Entonces Quisiste volver Mira No es que quise volver O sea Me ofrecieron volver Y de varios medios De comunicación Me ofrecieron Direcciones de radio Me ofrecieron Jefaturas De prensa Me ofrecieron Conducciones De noticieros Me dijeron ¿Qué quieres hacer? Vente aquí Pero al rato De irme a sentar Y empezar a hablar Me dijeron Pero tú sabes Cómo están las cosas Que mira Que el gobierno Que hay que tener cuidado En estos No, no A ver un momentito O sea No están trayendo aquí A un tipo Que va a venir A desenfundar Dos armas de fuego Y empezar a matar A todo el mundo O sea No, no Evidentemente Hay que tratar las cosas Con delicadeza Con mucho tino Pero lo que no podemos Es callar Ante las cosas Que se nos presentan Eso es como Ocultarle a la gente Algo Sí, pero tú sabes Cómo va a ser la cosa Hermano La publicidad Nos van a Gracias hermano Es que prefiero Mantenerte en la amistad Y demás Pero no me voy a sentir Cómodo Con lo que estoy haciendo aquí Y bendito Dios Dios no me hace faltar Alguna actividad Aunque sea pequeñita Para sostenerme en el tiempo Hermano He vivido alrededor De dos años Solo de dar cursos Un día me senté Y dije Muy bien Voy a sistematizar Todo lo que sé Y sé que puede ayudar A la gente Sistematicé cursos De comunicación efectiva Cursos de periodismo Cursos de liderazgo Cursos de motivación Una serie de cursos En general Y empecé a darlos De repente Una charla pequeña Alguien me llamaba Y me dice ¿Puede dar la charla En tal lugar? Claro, sí Negociamos Te va a costar tanto Y demás Alguien vino Y me dijo ¿Sabe qué? Yo vi su charla Y quiero llevarlo Por todo el país A dar una gira Con esta charla Perfecto Meta Firme Pague Vamos De repente Me veía en Oruro Luego tenía que ir a Potosí De Potosí Tomar otro azúcar De azúcar había una Cochabamba De Cochabamba Santa Cruz Tarija Beni Pando Con mis cursos He dado por lo menos Unas cinco vueltas al país Te estabas reinventando O sea No tenía tiempo No tenía tiempo Para ir Impresionante Y claro Lugar donde yo iba A dar las charlas A dar los cursos Recibía todo ese cariño Que no sabía Que estaba acumulando Tras muchos años De hacer comunicación Y todo el mundo Me hablaba Y me decía Que no me pierda El otro vino Y me decía A todo pulmón Me decía ¿Dónde está pues? ¿En qué canal está? O no faltaba Uno medio loco Que venía y decía Yo lo veo Todas las noches Y hace rato Que no sabía En televisión Pero la manera De decirte a la gente De la gente decirte Sabes que Te quiero en los medios O sea Lo que has hecho Acalado profundo Y yo no sabía Que Dios Me daba una lección Freddy Me decía Mira a ver Lo que has hecho Mira lo que has hecho Y me sentí bendecido Dije Wow Gracias Dios Muchas veces Dudé de ti Y del lugar Donde me ponías Y me preguntaba Diez mil veces ¿Qué hago yo aquí? Haciendo esto Y la respuesta La tuve Después de todos Todos esos años Y yo entonces Dije ¿Qué voy a hacer? Voy a volver Al tema de los medios Y ahí acuñé una frase Si Dios Quiere Y el padre te llamó Y me llama el padre Así te llamó Tal cual Dios me acaba de hablar Y me dice Que vuelvas a la fin ¿Sabes? Si no me equivoco Estabas en Sucre Cuando te pronunciaste ¿No? Sí, sí, sí Y si me doy una bañadita cercana a ese mundo Para ver si alguna luz brilla en mi corazón Y me dice Sí, aquí tiene que ser tu lugar ahora Entonces decidí conversar con todos Abrir las puertas de mi hogar De los cafés De las plazas De un almuerzo Y comencé a aceptar invitaciones De un montón de líderes políticos Entiendo Un montón O sea Sí, sí Por no decir todos Sí, sí ¿Te ofrecían desde diputado hasta qué? ¿Hasta presidente? Me ofrecieron la vicepresidencia Animándome constantemente a que yo pueda ir Es lo primero que me ofrecieron Es más me hostigaron en algún momento Ya respondo Ya vamos Y sí Y la verdad es que después de escucharlos Yo quedé totalmente convencido de que La politiquería es un asco No la política La política es un arte Un arte La politiquería es un asco Concuerdo perfectamente Yo los escuchaba y decía Dentro mío Jesús María José No Y claro Dios me hizo pasar todo ese curso al final Y me dijo ¿Y ahora qué opinas? Yo le respondí No ¿Quién cree? Lo único que quieren es usarme de escalera Y pare de contar No gracias ¿Ok? Llegaron las elecciones subnacionales Y ahí fui todavía Ahí fue todavía más fuerte Claro, porque das tú Das el video diciendo que no vas a ir ¿No? Para la nacional Claro ¿No? Pero ya vienen las subnacionales Claro Y aparece una encuesta en La Paz Sí, sí, sí Arrolladora en números Arrolladora Hubieron criterios como que Puf Vas la gana solito Otro criterio de No necesitas Ni campaña ¿No? Te echas en tu cama y ganas Cosas como que ¿Sabes? Este Con una buena estrategia Puedes Puedes llegar ¿Qué quieres ser? Gobernador o alcalde Y claro De esas últimas frases como que Una sola vez esta oportunidad se te presenta en la vida Ah bueno Que tipo de Así venían Pero claro Y dije bueno Que se vaya nomás el tren Porque A ver Lo mío es servicio Me encanta poder sacarle una sonrisa a la gente Me encanta poder darle algo Que hoy en mi trabajo Esa información Que son datos que le pueden servir Para tomar decisiones en su vida Eso es lo que me gusta Pero de ese servidor público No que trabaje en la administración pública De ese servidor público Que es un periodista Podrías de repente ser una buena autoridad Depende de dónde Y si te dejan también Y quién es tú Ya llego a la alcaldía Ya llego a la alcaldía Ya vamos a la alcaldía Alcalde John Arand Y así al alcalde Posesión del alcalde Y cuando me siento al decir Del alcalde Y ahora ¿Alguien podría decirme ¿Qué se hace aquí por favor? No Cuando yo le comenté A alguien de estos ¿Sabes qué me dijeron? Pero no pues Vos vas a ser el alcalde La gente te lo va a hacer todo Yo ¿Sí? Ah bueno O sea Voy a sentarme A ganar mi sueldo mensual Si no me gusta la idea Entonces De todas esas Frases Y promesas Y maneras de conquistar Hubieron Entonces Quiero entender De que Si es que realmente En algún punto Te 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 llegaría El entusiasmo De generar Una Una candidatura O sea Tú te vas a preparar Para Para realmente Entender esa situación O sea No, no me voy a preparar La vida Me dará Lo que necesito Y me dirá Dónde debo estar Entiendo Político Hoy No quiero ser Para absolutamente Nada Y si algún día La vuelvo a pensar Surtirá la misma Pregunta Que hoy ¿Realmente Desde este lugar Pudiera hacer Algo por la gente Bueno? ¿Realmente Este es el lugar Donde yo pueda Hacer algo Bueno Por la gente? No lo sé No lo sé Hoy Mi situación Es ser Esposo Padre Periodista Comunicador Docente Amante De los aviones Un soñador Empedernido Con nuevos proyectos De comunicación Me encanta ¿Vamos a una pausa? Vamos a la pausa Pausa He hecho lo que la gente Ha pedido Le pregunté las cosas Más complicadas Que querían saber Qué gente Sí Como dijiste ¿No? Quieren despertar Te has agarrado Los mensajes Más duros Del estreno Pausa Y volvemos Ocho Refrescantes sabores Cuatro Diferentes presentaciones Durazno Piña Pomelo Neos Papaya Neos Mandarina Guarana Fresoda Y Lima Limón Cascadas sabores Porque primero Está lo nuestro Y son productos De La Cascada Una empresa Orgullosamente Boliviana De La Cascada Con resfrío ¿Por qué no tomas Un Mentisam Plus Cargado de vitamina C? Mentisam Plus Noche Te reconforta Y te permite Tener un descanso reparador Mentisam Plus Es un producto De droguería Inti Con salud Todo es posible La vida no consiste Simplemente en vivir Sino en estar bien Si los síntomas persisten Consulte a su médico Es un mensaje Del Ministerio de Salud Construimos autopistas digitales Para que te conectes A todo Y lo mejor Es que seguimos creciendo Con miles de kilómetros De fibra Para darte wifi En casa Y muy pronto 200 nuevos lugares Serán parte De nuestra cobertura De internet móvil Estamos contigo En más lugares Estamos contigo Construyendo autopistas digitales Higo Este precio está regular Y fiscalizado por la ATT Dentro de las medidas Que lleva adelante El Estado Boliviano Para la reducción De contagios Por COVID-19 Se amplía La vigencia De las cédulas De identidad Y licencias Para conducir Vencidas Hasta el 30 de junio De acuerdo Con el decreto Supremo 4497 Disfruta Los mejores beneficios Las mejores promociones Porque Conviva Explora Más beneficios De las cédulas De las cédulas ¿Cómo le atiendan? ¿Cómo le atiendan? ¡Chicas! ¡Chicas! ¿Chicas, no? ¿Cómo le atiendan? Gracias por ver el video. Muy bien, conseguí jean por 30 bolivianos, me queda todavía de presupuesto 15 y solo me falta un elemento, chamarra o chompa, vamos a ver si conseguimos por 15 bolivianos una chompa o una chamarra. Protegemos tu salud y la de tu familia, es por eso que el gobierno nacional a través del decreto supremo 4497 ha ampliado la vigencia de licencias de conducir y cédulas de identidad hasta el 30 de junio, por eso te esperamos con toda tranquilidad en nuestras oficinas a nivel nacional, en los horarios de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Si tienes alguna duda o consulta puedes comunicarte a la línea gratuita 800-101-102. El CEGIP con su pueblo. Por favor un brindis, por favor una rica vía santa. John Arandia con nosotros, muchas gracias. Saludo hermano. Agua bendita que haces para afuera, vente para dentro. No, eh. Hermano, a ver, John, para muchos la televisión es un vicio, un arte, te atrapa. Pero hay un mito, ¿no? De que el presentador, sobre todo los que han llegado a ser el top, como tú. ¿El qué? El top, estar en el top, en el principal ambiente. Hermano, uno tiene que hablar de eso, si no, no lo entiendes. Si digo que llegaste a la cima, me vas a decir, cima, hermano. Ah, te refieres por la ciudad del alto. Ah, sí, por la ciudad del alto, sí. Tú no te sientes así, eso creo que queda claro en la entrevista. ¿Cómo, cómo? Como un mito en la televisión y un mito en la comunicación. No, no, no soy un mito, soy un hito en la comunicación. Pero también un... Un hito de un hito. No, no, eres un mito y un mito. Lo que pasa es que es muy difícil hacerse nombre en estos medios. Y tú lo sabes, es muy difícil. Y de tu generación, muchos lo intentaron. Pero casi nadie llegó. Y son pocos los que están allá arriba, dentro de este medio. Que es un medio muy, muy complicado, y tú lo sabes. Que no es grato, es ingrato el medio. ¿En serio? O sea, no hay ese momento en el que dices, wow, sí. La verdad, sí soy un referente. Ya me volví un referente. ¿Te sientes así? Es una pregunta abstracta, pero no sé si me estoy dejando entender. Claro. Te pregunto si, por ejemplo, alguna vez digo, wow. ¿Cuánta sintonía tengo? No, no, no. O wow, este, ¿cuánta gente ve? Y esa clase de cosas. No, no, no. De saber que tú firmaste y grabaste en piedra tu estadía en los medios de comunicación de Bolivia. O sea, alguien que estudie los medios de comunicación te va a estudiar a ti. No, no he visto mis logros como para engrandecerme con ellos. Como cualquier comunicador al inicio, a mí también en un determinado momento me creció el ego. Y alguien muy sensato me dijo, cuidado, es la peor trampa de los medios de comunicación. No te creas, porque te falta muchísimo. Hoy me vengo diciendo lo mismo, ¿por qué me voy a creer si igual me falta muchísimo? Y no me estoy haciendo aquí el humilde, sino que en serio tengo un sentimiento de que cada vez que puedo lograr algo, respiro profundamente y sé que eso que acabo de lograr es una nueva vara alta para vencer. Es un nuevo reto, es una nueva responsabilidad. Muchas de las veces, a mi equipo de trabajo, me decía, muy bien señores, hemos ganado el maya. ¡Bravo! ¡Salud! ¡Salud! A trabajar. Ya fue. Esto merece un festejo. ¡Qué festejo! ¿Sabes qué es esto? No, te están diciendo, si no sigues así y no mejoras, mueres. Ese es el verdadero mensaje de los reconocimientos. Y no creo por qué tengas que engrandecerte si la verdadera esencia del ser humano, y más aún la responsabilidad del comunicador, es mantener los dos pies en la tierra y las manos tocando la realidad de la gente. Porque si te desenchubas de eso, ¿de qué vas a hablar? De astrología. ¿Quién te dijo eso de los pies sobre la tierra? ¿Quién fue el que te dio este tequieto y en qué momento? Una persona muy importante en mi vida. Una persona muy importante en mi vida. ¿En qué etapa fue? ¿Al inicio? ¿Más o menos ya? No, fue en la etapa de la Láser 98 cuando era chico. Ah, bueno. Claro, teníamos hasta club de fans en la Láser 98, ¿no? Yo salía y era, soy yo el de la Zadio. Sí. ¿Sabes, no? O sea, faltaba mucho, pero ya te creías, digamos, ¿no? Sí. Dices, ¿de eso te crees? No, ¿verdad? Sí, sí. Más o menos así es, ¿no es cierto? Soy yo el de la Zadio. Entonces, no. Y ahí es donde, no sé, quizás no entendí el primer momento, pero conforme pasaba el tiempo, en serio. O sea, hay gente que además te trata de manera diferente. Entonces, sabes, a la calle, dice, John. Y tú, humanamente, dices, ¿quién es este compañero que nos está saludando? Claro. Vamos por otro lado. Ay, qué querido. Que siempre se querrá que ni siquiera saluda. Es que hay aquí una diferencia. Él te ve todos los días y se te hace familiar, pero tú nunca lo has visto a él. Claro. Entonces, hay gente que te critica eso, ¿no? No, ese es un creído. Ese es un alzado. Ese es. Lo que pasa es que no has tenido tiempo de compartir o te has chocado en algún momento, donde también como ser humano hasta puedes andar histérico. Hay veces que yo andaba, hay días en que despierto con el pie izquierdo, ¿no? Y con el derecho metido también. Entonces, me empieza a ir tan mal, ¿no? Desde que en vez de ponerme azúcar, me pongo sal en el café. O sea, y te va mal. Y sales a la calle con un emplume de absolutamente todo, ¿no? Y todavía tienes que andar sonriendo, ¿no? Porque trabajas en medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo está? Sí, ¿qué tal? Buen día. Disculpe. En tu peor día. Disculpe. ¿Le puedo robar un minuto? Quiero contarle algo. Dígame, señor. ¿Sabe que tengo un problema, que tengo sus papeles, que en la alcaldía me están haciendo esto, que la factura de la luz me han aumentado, que quiero que usted me dé una entrevista, por favor, así. Diez minutos. Señor, mire, le voy a explicar. Ya no puedo hacer eso porque, como periodista y tal, pero es que usted de repente puede ayudarme con esto, arreglarme mi problema. No, señor. Yo no puedo meterme en esos problemas privados, señor. Es otra cosa del periodismo. Hasta luego. Hasta luego. Don John. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, vamos. Dígame. Yo estaba esperando. ¿Sabe que tengo esto? Que ta, 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 ta. Señora, mire, yo no sé de leyes, pero creo que lo que usted debería hacer es esto, esto, permítame darle ese consejo y demás. Es que quiero una entrevista para denunciarlo, ¿no, mi marido? Señor, es que ese es un tema privado. Yo no puedo meterme en temas privados. Y si usted y yo le abro el micrófono, usted va a tener más problemas con la otra persona porque va a decir algo que el otro puede decir. Mire, me ha acusado falsamente y demás. Y no, son temas muy delicados, ¿no? En este caso y demás. Bueno, pensé que me iba a ayudar. Ah, bueno. Yo tenía otro concepto de usted. No voy a matar. No voy a matar. Gracias, señora. Que le vaya muy bien hasta luego. Don John, ya párale. Ya no basta. Señora, discúlpeme. Tengo que ir a almorzar. Me espera mi familia. Por favor. Mañana, si quiere, la espero aquí. Pero es que la estoy esperando. Señora, mamita, a ver, entiéndame. No puedo en este momento. Tengo que correr. Me he hecho una cita en algún lugar. La voy a perder. Mañana puedo. Pero yo pensé que usted, que tenía otro concepto de usted. Ay, Dios mío. Ya. Bendice a todos. Y te vas. Entonces, hay gente que no te entiende. Hay gente que te sobrevalora. O que, sencillamente, no vive en tus zapatos. Claro. Somos seres humanos, como todo el mundo, ¿no? Somos seres humanos. La gente nos coloca aquí. No hay por qué. Somos seres humanos iguales y demás, ¿no? Sí. ¿Nunca lloraste en televisión? ¡Uf! ¡Uf! Y hay veces en que se me notó. Sí. Yo soy muy sensible. Sí, sí, he visto. La última vez, la entrevista que tuve en la Fides con David Santaya, desde la cama. Mira, yo lo miraba ahí y algo dentro mío me decía, a ver, ¿en qué quedaste después del COVID? Que le ibas a decir a la gente que es importante para ti, te quiero. Aunque eso parezca que estás saliendo del clóset. ¡Ah! Así lo pueden tomar algunos, ¿no? Sí, sí. Entonces, nada. David Santaya, te quiero decir una cosa, sí. Te quiero. Y ahí... ¿Me entiendes? Entonces, suele suceder. Suele suceder. También te vié con nuestro querido Conejo Ricky. Ay, no, Conejo Ricky. Hermano, no puedes entender cómo un hombre que ha dado tanto a la gente está en esa situación. Ok, es una enfermedad, es natural, muy bien. Pero, él dijo, ¿no? Por mala cabeza no tengo plata. Está claro, seguramente por algunas cosas, decisiones erróneas en su vida y demás. Que él es muy autocrítico con él, sí. Pero es el momento de devolverle algo que ha hecho por nosotros. ¿Sabes? Yo estuve el día en que el Parque Laikakota se inauguró con el Conejo Ricky. Yo aprendí a cantar con él el gusanito medidor. Claro. ¿Entiendes? Siempre una especie de ídolo así, pero de chiquito. Lo miraba al Conejo Ricky. Decía, pute, el Conejo, el Conejo. Nunca pensé que un día íbamos a hablar de alguien que come mucha verdura a Conejo. ¿No? Nos íbamos a sentar a charlar sobre la vida y se descubriera la máscara y descubriera el ser humano que hay dentro. ¿Sabes? La última vez que lo vi, te voy a contar algo que realmente me dolió profundamente. Estaba yendo a mi oficina, ahora en Ciudad Satélite, en las tardes. Y estaba dando la vuelta en el auto cuando veo a un Conejo en la calle, viniendo con una bolsa realmente enorme en su espalda. Freno, el Conejo Ricky, sí, y paro. ¿Qué hace aquí en el Alto mi Conejo favorito? Le digo, ¿no? Ay, hermano, me dice, he subido aquí a la Ciudad del Alto porque me han ofrecido hacer una actuación en un restaurante a cambio de la comida de hoy. Wow. ¿Dónde estás yendo con semejante paquete, Conejo? Hasta el teleférico. Sube, te llevo. ¿Ok? Lo dejé en el teleférico. Hermano, llámame, por favor. ¿Ok? Y después ya me enteré del tema de la enfermedad. Pero verlo en ese momento con el bracito que se movía, así, merestoso. A todos, a todos, realmente merestoso. Fue una cosa, ay, tan fuerte. Y mira cómo hasta hoy seguimos aprendiendo de la grandiosidad de esas personas. Un David Santaya que aún en su lecho de enfermedad te sigue contando chistes. Un Conejo Ricky que te dice, bueno, así me voy a quedar, pero ya ha inventado un nuevo personaje. Va a ser un Conejo medio loco para disimular este en mi brazo. Tú dices, yo me preocupo por mis problemas. Es una forma como del avión. Y dices, realmente es gente que, no sé, no dirás más. No nos merecemos. Doctorados y demás. Porque son profesores de tu vida y que te dan unas lecciones increíbles. Yo le pido aquí a toda la gente. Apoyen al Conejo Ricky. Aunque sea con un pesito. Denle al guito. De todas esas sonrisas que nos ha robado David Santaya. Ah, pero yo pagó mi entrada. No, nunca he quitado. ¿Cuánto vale que te hagan feliz? Por lo menos un momento de tu vida. Que te hagan reír hasta llorar. ¿Cuánto vale? ¿Cuántas personas lo han logrado en tu vida? ¿Cuánto pagarías por volver a sentir algo así? De sentirte tan feliz por un momento que hasta llores de felicidad. Apoyemos a David Santaya. Apoyemos a Jaime Junaro. A nuestros valores. Aquellos con los que hemos crecido. Los vamos a extrañar cuando se vayan. Los vamos a extrañar. Y quieras o no, no solo han sido los buenos momentos en los que hemos aprendido tanto de ellos. Y han hecho cultura, han hecho arte y nos han dejado un... Son nuestras estrellas. Son nuestros valores. Son esas caras que han mostrado a Bolivia afuera. Por lo menos son gracias, ¿no? No, por lo menos una estabilidad mínima, ¿no? O sea, acá es, sálvese a quien pueda. Y es una linda reflexión. Sí. Y bueno. Va por eso. Yo creo que voy a tomar agua. Por favor. Sí, vayamos, ¿no? Un poquito por el agua. Vamos a una pausa rapidísima. Y volvemos. ¿Sabías que Viva te regala 5 mil megas y WhatsApp ilimitado? Dices, ¿cómo lo puedo hacer? Tan solo activa tu nueva línea prepago de Viva, cárgale 10 bolivianos o más y listo. Disfruta los mejores beneficios, las mejores promociones, porque con Viva explora más beneficios. Es una experiencia beneficiosa, prepago en Viva así que es otra cosa. Ven a Viva y recibe 3.500 megas más 10 bolivianos de crédito. Y si tu primera recarga es superior a 10 bolivianos, te damos 1.500 megas extra y WhatsApp ilimitado. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. La Autoridad de Juegos Ande siempre con tapa rosta. Fácil de abrir, fácil de usar. En 3 presentaciones, 20, 40 y 60 gramos. Mentizan es un producto de droguería Inti. Con salud, todo es posible. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. El sabor que más te gusta, la cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, freso, da guaraná, papaya, mandarina y lima limón. Ocho refrescantes sabores, cuatro diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, freso, da guaraná, papaya, mandarina y lima limón. Cascada sabores, porque primero está lo nuestro. La cascada orgullosamente boliviana. Dentro de las medidas que lleva adelante el Estado boliviano para la reducción de contagios por COVID-19, se amplía la vigencia de las cédulas de identidad y licencias para conducir vencidas hasta el 30 de junio, de acuerdo con el Decreto Supremo 4497. Cumplimos estrictamente con todas las medidas de bioseguridad. Los esperamos de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 de la tarde en todo el país. El CEGIP, con su pueblo. De boliviano a boliviano, de corazón a corazón. Mentizan lleva alivio alrededor de todo el mundo, más allá de nuestras fronteras. Ahora, dale un giro a tu Mentizan de siempre y llévalo siempre con seguridad. Fácil de usar, fácil de abrir. Mentizan busca la presentación nueva en potes de 20, 40 y 60 gramos, con el aroma tradicional y el nuevo aroma a limón. Mentizan lo encuentras en todas las farmacias del país y es un producto. El producto estrella de Droguería Inti. Con salud, todo es posible. En este bloque, John, tengo que hablar de muchas cosas, muchas, muchas cosas. La primera es este gran reto que te has colocado ahora de CEO, gerente general. CEO. Sí. ¿Qué es? Es Corporation Engineering. ¿Qué significa CEO? Es como gerente general. Gerente general, ¿no? De F10. Dicen CEO ahora, ¿no? CEO. O feo. Un reto extraordinario. La verdad, es admirable lo que están haciendo, ¿no? Es muy grato, por lo menos para nosotros, que nos tomamos en serio la comunicación y la producción audiovisual. Ver una inversión seria y, sobre todo, una idea seria de hacer un medio de comunicación. Y eso es grato y me encanta. Gracias por haber ido y haber conocido el proyecto. Totalmente, totalmente. Y gracias por mostrármelo porque es hermoso ver crecer algo. En una ciudad que yo también amo muchísimo porque es una ciudad que nos ha albergado a nosotros y nos ha hecho crecer. Y nos ha vuelto lo que somos. Nosotros somos un producto de la ciudad del Alto. Y me encanta que el Alto tenga esa representación. ¿Cómo te convencen para llegar a entrar a las pilas de F10? Me convencen, primero, mostrándome un proyecto serio. Segundo, un proyecto donde tú entras y sientes una vibra muy rica. Es esa misma vibra que yo sentí cuando comencé en la radio. Es esa misma vibra que yo sentí cuando me entregaron proyectos como el que no me pierda, como la cadena alto, la pulmón. Sientes algo especial. Ese sentimiento de, oye, aquí hay una luz especial, hay un ambiente especial, hay mucha fe, hay mucha gana, mucho. Se puede, como que no sé qué me está pasando, pero aquí me siento bien. ¿Me entiendes? Entonces, si eso hace en tu corazón, aceptas el reto. La segunda cosa por la que acepté es que volví a uno de mis lugares de anclaje. Y la tercera es porque siento que en esta etapa de la vida me toca devolverle a esta ciudad del Alto algo de lo que me vio cuando era pequeño. No es mucho. Es la vida nomás. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! No sé qué. Nos van a colocar un video, un video que nos han pasado en producción en RTP. ¡Ula! Y la verdad quiero que, quiero que lo recuerdes, lo escuches un poquito, y me comentes acerca de los personajes que vas a ver ahí, y acerca de ese momento en específico de tu vida. Uy, uy, uy. Porque hay aniversario. Por favor, porque hay aniversario cerca también. Desde hace muchos, pero muchos años atrás, pensamos en la necesidad de cambiar la forma de hacer comunicación en el país. Pensamos que el público, oyente o televidente, no debería quedarse inmóvil en sus hogares asistiendo a los programas de radio y televisión, y siendo solamente, de acuerdo a los principios de la comunicación social, el receptor, únicamente el receptor, de los mensajes televisivos y radiales. Entonces, pensamos en la necesidad de que ese personaje maravilloso, que es el receptor, el oyente o el televidente, debería convertirse también en emisor de mensajes. De mensajes televisivos y radiales. Por eso, la comunicación interactiva, la comunicación alternativa, la comunicación participativa, fue el sello de todos nuestros medios de comunicación social. La doble ocho latina, con esa fuerza de la juventud, que ha llevado adelante John Arandia, muestra claramente ese sello inconfundible del sistema radiotelevisión popular. Y es la comunicación de ida y vuelta. Allí, los comunicadores, los locutores, permanentemente están en contacto con sus oyentes, conversando de todo. Y esa juventud habla permanentemente, sonríe, o a veces muere de risa. Disfruta, disfruta del chisme de los artistas, disfruta de la vida de los artistas, al mismo tiempo pide sus grabaciones, pero al mismo tiempo también plantea sus problemas de tipo personal. Esto es fundamental e importante. Desde la tribuna libre, saludamos a ese grupo joven de comunicadores sociales, encabezados por John Arandia. Los felicitamos, porque además han sabido ascender, de manera rápida y vertiginosa, a las alturas de la preferencia radial. Muy bien. Pero ahora, que se está en las alturas, disfrutando de la simpatía y de la adhesión de miles y miles, centenares y quizá millones de jóvenes ya en todo el territorio nacional, deben preocuparse por mantenerse en vigencia la mayor cantidad posible de años. Porque puede ser muy fácil subir. La cosa es mantenerse en vigencia, renovándose permanentemente, no descuidándose y siendo siempre amable con sus oyentes y televidentes, y además, amplio. Participación a los oyentes, con cada vez mayores posibilidades para ellos. Muy bien, felicitaciones, doble ocho latina. Doble felicitación, como ellos dirían. Vamos a los mensajes, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué video que te mandaste? Es lo primero que te voy a decir. ¿Qué video que te mandaste? ¿Sabes? Queda en la memoria el recuerdo de ese momento, donde con un grupo de gente que se volvieron hermanos, hasta hoy cuando nos reunimos hablamos de la doble ocho latina. Hicimos, logramos llegar rápidamente al número uno de audiencia y nos mantuvimos ahí durante un muy buen tiempo. Tanto que el día que tomé la decisión de retirarme, doble ocho, jamás olvido las lágrimas de un compañero de trabajo. Me fui de ese lugar, pero fue el lugar donde yo recibí la confianza, sobre todo, de un gran hombre en la comunicación social como Carlos Palenque. No te digo que volver a escuchar su voz es una emoción. Lo es. Volver a escuchar decir mi nombre. Ha sido lo más choqueante en ver este video. Y sobre todo hablar de este proyecto. Ni tanto ver las imágenes, porque uno tiene fotos de ese entonces, digamos, pero cuando uno ve esas imágenes, ese movimiento, se acuerda y dice, ah, mi consola. Uy, ese micrófono es lo que nos costó. Uy, el CD, mira. Uy, ese equipo, si supieran lo que nos costó. Entonces, vuelves atrás. Vuelves atrás. Fue uno de los mejores momentos de mi vida, definitivamente, la doble ocho latina. Voy a repetir lo mismo que dije al inicio. Es muy difícil encontrar personas buenas, nobles y con corazón y sobre todo humildes en este medio. Y tú eres una de ellas y te agradezco muchísimo tu cariño, tu amistad, el que valores al equipo, el que creo yo me tomo esa libertad de decir que me valores también un poco. Muchísimas gracias. Gracias. Te agradezco muchísimo porque eres un ejemplo a seguir. No solamente como comunicador. Y lo que has hecho no es que eres extraordinario, sino como ser humano. Y te agradezco ese ejemplo que es, creo, el mejor que puedes dejar en este medio que es tan complicado y tan difícil. Freddy, en ti he visto aquellas cosas por las cuales la gente brilla en el mundo. Los ojos llenos de felicidad por algo que todavía no tienes, pero que quieres alcanzar. Aquella flama en tu corazón que difícilmente alguien va a venir y la va a apagar. He visto como esa flama ha crecido. He visto sin embargo en tu crecimiento que mantienes tu humildad, tu sencillez. Y también que mantienes alrededor tuyo gente con mucha valía. Aquello de llegar, lo consigues. Aquello de mantenerse, definitivamente lo tienes. Pero aquel fundamento básico que se necesita para hacer una buena comunicación está intacto en ti. Que será ante todas las cosas ser un excelente ser humano. Gracias por invitarme. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hermano. Muchas gracias. Genio. Gracias a todos. Y a ustedes que están ahí atrás. Comiendo todo. Es una barbaridad. Nosotros aquí muriendo de hambre. Pai de limón. Pai de limón. ¿De dónde sacan tanto pai de limón? No sé, ¿no? Si han comprado artísimo. Ahí sigue habiendo. Ya para terminar. Y lo último que ya saquen esto de acá. No puede ser. Las cartas. El último. Ya. Pero así, no, no, no. Es solamente por saber quién gana, nada más. No, no, no. Por penitencia. No, no, no. Una petición. No, no, solo por saber quién gana. Una petición. Ahí está. No, no, no. Una pedida con una pedida. Ya está. Yo sé que quiero pedirte. Ya, ya. Por una petición. Ok, ya está. Una entrevista. ¡Tres! Cumplir. ¿Qué vas a pedir? Gracias. De nada. Y recuerda que soy tu padre. Quiero que hagas el mejor esfuerzo. El mejor esfuerzo. Y el mejor lobby posible. Porque sé que es la única persona que tal vez, tal vez, le diga que sí. Hazme el lobby para entrevistar al padre Eduardo Pérez. Le diré. Aunque ya sé la respuesta. Sí, pero el lobby, dije 10, el lobby de... No decirle. Tú vas a la radio. Un ratito que salga, estás ahí. Le digo, padre Eduardo Pérez. Aquí está Freddy del Q de Show. Hola. Te voy a decir, ¿cómo estás? Sí. Padre, quiero... Amén. El padre no quiere eso, Olivia. Ya se retiró de los medios. No los he hecho saber. Es tan difícil hasta sacarse una foto porque, ¿sabes qué? Él ha hecho un retiro hasta espiritual de todo lo que es comunicación. Y además, porque si te dieron la entrevista, la mía ya no sería la última. La última entrevista del padre Pérez. Véala en YouTube. Coloque padre Pérez, John Arandia. Una hora de entrevistar al padre. Sí, 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 no a la rea, ¿no? No, 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 no. Genio. Gracias. Hermano, gracias a vos. Realmente le he pasado muy bien. Le he pasado muy bien. Gracias. Ay, siempre dicen que con el agua las penas son mejores. ¿Cuándo me vas a entrevistar? Oh, ¿cuándo te voy a entrevistar? Sí. Ok. Ni bien salga este programa, a los tres días estarás invitado al queso y marraqueta en Fidesz. Ya. Pero así, no 15 minutos como político. No, 10 como conductor. Una hora dices que los invitados. Ay, pero eres sacerdote, papito. Vos de santo, no tienes nada. O sea que, imagínate. O sea, que vaya vestido de monja, le doy 15. Pausa y hulemos. Ya nada de conocerlo. Digo, te conecta en cada rincón de tu casa y en cada rincón del país. Porque ampliamos la cobertura con miles de kilómetros de fibra. Y muy pronto, 200 nuevos lugares alrededor de toda Bolivia serán parte de nuestra red móvil. Para que tú estés conectado todo el tiempo a lo más importante, estudio, trabajo o simple entretenimiento. Digo está en más lugares construyendo autopistas digitales. Digo. Bolivia es grande. Gente trabajadora, emprendedora y muy luchadora. Quedarnos quietos es el mayor reto de todos. Porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante. Hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa. Para poder avanzar. Para cuidar la vida sin pensar en nada más. Entonces, transformemos la impotencia en fuerza, el dolor en amor, la desesperación en motivación. Entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad. Todos queremos vivir. Por eso, no debes salir. Cuando esto pase, nos daremos la mano. No solo para saludarnos, sino para ayudar a levantarnos. La cascada orgullosamente boliviana. La cascada orgullosa. La cascada orgullosa. La cascada orgullosa. Dale un giro a tu Mentisán de siempre con tapa rosta Fácil de abrir, fácil de usar En tres presentaciones 20, 40 y 60 gramos Mentisán es un producto de droguería Inti Con salud todo es posible Si los síntomas persisten consulte a su médico La vida no consiste simplemente en vivir Sino en estar bien Este es un mensaje del Ministerio de Salud Construimos autopistas digitales para que te conectes a todo Y lo mejor es que seguimos creciendo con miles de kilómetros de fibra Para darte wifi en casa Y muy pronto 200 nuevos lugares serán parte de nuestra cobertura de internet móvil Estamos contigo en más lugares Estamos contigo construyendo autopistas digitales Digo Este presenta regular y fiscalizado por la ATT Dentro de las medidas que lleva adelante el Estado Boliviano Para la reducción de contagios por COVID-19 Se amplía la vigencia de las cédulas de identidad Y licencias para conducir vencidas hasta el 30 de junio De acuerdo con el Decreto Supremo 4497 Cumplimos estrictamente con todas las medidas de bioseguridad Los esperamos de lunes a viernes De 7 de la mañana a 4 de la tarde en todo el país El CEGIP con su pueblo Tigo te conecta en cada rincón de tu casa y en cada rincón del país Porque ampliamos la cobertura con miles de kilómetros de fibra Y muy pronto 200 nuevos lugares alrededor de toda Bolivia Serán parte de nuestra red móvil Para que tú estés conectado todo el tiempo a lo más importante Estudio, trabajo o simple entretenimiento Tigo está en más lugares construyendo autopistas digitales Tigo Tigo está en más lugares Pase, 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 caserita, pase, pase Chombas de la mesa, 10, 10, 10, 10, 12, 15, 12, 15, 12, 15, pase, pase Pase, 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 casero, pase, caserita Tigo está en más lugares Estoy fuerte, te doy un cambio ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!